¡Cállate! Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria, gloria al Padre, gloria al Padre! ¡Ese aplauso es para Cristo! ¡Ese aplauso es para Cristo! ¡Ese aplauso es para Cristo! ¡Ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Jesús de Nazaret! ¡Santo de Dios! ¡Aleluya! ¡Hay un ambiente de gloria, hay un ambiente de presencia! ¡Puede tomar asiento, pueblo del Señor! ¡Mi alma adora al Cristo de la gloria! ¡Le pido al hermano Marco y al hermano Honorio, amén, que ayuden a las damas a bajar por este lugar, ya que es un poquito alto y no está fácil subirse y no está fácil bajarse. ¡Amén! ¡Santo de Dios! Estamos contentos en esta tarde, estamos regocijados de que Dios nos ha abierto esta puerta. Hace tres años comenzamos este ministerio y empezamos en la cocina de este lugar. Y poco a poco, a través del tiempo, de los meses, nos fuimos moviendo de cocina al Student Center o al lugar donde teníamos un salón multipropósito. Y hoy comenzamos una nueva etapa, una nueva temporada. Comenzamos un nuevo año, amén, para la iglesia Centro de Adoración Familiar. Y Dios nos permite llegar a este lugar. Ahora estamos más cómodos, ahora estamos en un lugar más amplio. Y yo tengo que decir que todo lo que Dios ha hecho desde hace tres años hasta el día de hoy, toda la gloria le pertenece al Creador de los cielos y de la tierra. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero tomar más tiempo. Yo quiero que en esta tarde nuestro hermano José Luis Hernández pase por este lugar y así presente a su esposa. Y entonces tome la parte y la participación. Nos hemos gozado. Ya adoramos, ya cantamos. Ahora es hora de escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano José Luis Hernández con nosotros. Aleluya. Alguien diga conmigo, aleluya. ¿Se atreve a repetir conmigo, Dios es bueno? Dígalo más fuerte, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Él sigue haciendo milagros. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Alguien diga el nombre de Jesús. Tiene un nombre que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay otro nombre como el de Jesús. Hay un poder increíble en ese nombre, ¿verdad que sí? Les abrazo y créanme que hemos sido bendecidos y poder compartir con ustedes en su tercer aniversario y ver lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Me siento bendecido al pastor Ismael, la pastora Demis. Nos han tratado de maravilla. Los hermanos, creo que voy con dos libras o tres de más. El pastor Ismael nos somete mucho a la comida. Alguien diga me. Los hermanos que compartimos allá en un restaurante mexicano. My God, sirvieron como para tres personas. Una comida así de grande. Pero bueno, alguien diga Dios es bueno. ¿Sabe? Hoy queremos cerrar con una palabra que Dios puso en mi corazón con todos ustedes. Lo que siempre hablo en mis cruzadas, mis eventos, es que usted tenga mucha fe en Jesús. Usted vino cargado, vino enfermo con cualquier situación. Jesús dijo que para el que cree, todo le es posible. Tenga fe, el viernes vimos a Dios sanar gente de dolencias, salvar vivas. Y creo que hoy cerramos con una bendición maravillosa porque Dios está en esta casa. Diga conmigo, Dios está en esta casa. Pero antes, deseo que mi esposa Yameris, ella pase y exalte al Señor. Recuerde lo que dije el viernes. Si alguien está aquí hoy y no estuvo el viernes, somos de Puerto Rico. Y hay palabras que en Puerto Rico tal vez no significan lo que en su país significa. Si usted escucha que yo dije algo en el mensaje, que en su país no es muy bueno, sepa que no es con la intención. Es que en Puerto Rico pues cambia los significados. Pero Cristo es el mismo. ¿Lo creemos? Amén, mi amor. Santo es el Señor. Dios les bendiga. Feliz de estar aquí por segunda vez. Feliz con lo que el Señor está haciendo en este lugar. Oiganme, yo pensaba que se reunían aquí solamente hoy. Pero de hoy en adelante esta se convierte en su casa. Dese un fuerte aplauso. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo es ver lo que Dios hace en nuestras vidas cuando somos fieles, ¿verdad? Y cuando creemos en esa palabra que Él ha brado a nuestras vidas. Así que declaramos cielos abiertos sobre este lugar. Nuevas experiencias en el Señor. Así que si usted tiene algún familiar, algún conocido que no le sirva al Señor. Hay suficientes asientos para ellos. Así que yo les reto y le invito a que le ponga nombre a uno de esos asientos. Gloria al nombre del Señor. Para que esos asientos se llenen de almas que necesitan salvación. Así que de hoy en adelante usted tiene un nuevo reto. Que es ponerle nombre a esas bancas. Gloria al nombre del Señor. De un amigo, de un familiar que no le conozca. Para que tenga la bendición de vivir en el Señor las experiencias hermosas que usted y yo hemos vivido. Así que quiero cantar rápidamente al Señor. Qué lindo saber que la presencia del Señor está en este lugar, ¿verdad que sí? Y que no tan solo Él está cuando todo está bien. Sino que cuando la cosa se pone medio apretada. Cuando estamos en el desierto. Cuando vivimos el proceso duro y difícil. Él también está ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios. Nuestras armas te adoran. Y tú estás aquí cuando más herida he estado. Tú estás aquí cuando las lágrimas me han ahogado. Tú estás aquí. Tú has sido mi fortaleza. Cuando más sola me encuentro. Tú estás aquí. Tú eres precioso, eres real. En tu presencia anhelo estar. Y a la panza de mi boca brotará. Tu cobertura sobre mí hace que pueda yo sentir esa unción que fluye y me eleva a ti. Y a la panza de mi boca brotará. 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 Tú estás aquí cuando más herida en sala yo he estado. Tú estás aquí cuando las lágrimas me han ahogado. Tú siempre estás aquí. Tú has sido mi fortaleza. Cuando más solo te encuentres Dios siempre estará ahí. Tú eres precioso, eres real. En tu presencia anhelo estar. Y a la panza de mi boca brotará. Tu cobertura sobre mí hace que pueda yo sentir esa unción que fluye y me eleva a ti. Aleluya, eres precioso, poderoso, en tu presencia anhelo estar. Tú eres precioso, poderoso, eres mi príncipe de paz. Tú eres precioso, poderoso, en tu presencia yo anhelo estar. Eres precioso, poderoso, eres mi príncipe, mi príncipe de paz. Eres precioso, eres real. En tu presencia. Aleluya. Cuántos anhelan estar en la presencia del Señor todo el tiempo. En la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. No hay nada más hermoso que estar en su presencia. ¡Oh, aleluya! Esa unción que fluye y me eleva a ti. Cuántos pueden decir esa unción. Esa unción que fluye y me eleva. Me eleva a ti, amado mío. Esa unción que fluye y me eleva a ti. Aleluya. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. ¡Santo es el que vive y reina para siempre! ¿Cómo pagar la presencia del Señor en nuestras vidas? No hay dinero, mi amado. No hay dinero que pueda pagar esa presencia. La presencia del Señor lo llena todo. No importa cómo usted se sienta. No importa cómo se vea el panorama. Yo quiero decirle que la presencia del Señor lo llena todo. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo. Y tú sabes que dice la palabra del gozo. Que el hombre, la carne, el hombre humano, no puede entender lo que significa realmente el gozo. Porque dice la palabra que el gozo sobrepasa el entendimiento. ¿Cómo puede ser que en medio del momento difícil yo esté gozosa? Eso es lo que hace el gozo del Señor. ¿Cómo es posible que yo recibí una mala noticia y aún así yo llego a la casa del Señor y levanto mi mano y me río? El hombre no lo puede entender, pero ese es el producto del gozo. ¿Cómo puede ser posible que me han diagnosticado una enfermedad que según la ciencia médica no tiene cura? Y todavía yo estoy sonriendo. Eso es lo que hace el gozo. ¿Cómo puede ser que la cuenta bancaria sigue bajando? La cosa como que no pinta bien. Pero yo sigo gozosa porque es que yo reconozco que en él hay plenitud de gozo. Así que yo quiero que usted sepa que usted está en el lugar correcto. Y si usted no le sirve al Señor y usted quiere experimentar el gozo que nosotros sentimos, este día fue diseñado para ti. El Señor te trajo a este lugar para que puedas disfrutar de este gozo que sobrepasa todo entendimiento. Oígame, yo quiero cantar una alabanza para así entregar que se titula Tienes la Palabra. Yo no sé cuántas personas cargan una palabra de parte del Señor, pero yo quiero decirle que mi Dios no es mentiroso. Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra que es capaz de vencer la tempestad, de dividir el mar en dos y hacer la tierra temblar. Una palabra que es capaz de levantar entre los muertos, que a los modos hace hablar y que sana a los enfermos. Esa palabra es tan cortante como espada de doble filo. Esa palabra es la que Dios te ha prometido. profetiza que tu deuda se acabó. Eres un vencedor. Profetízalo en el nombre del Señor. Tú tienes la palabra. Esto es más que suficiente. ¡Jaleluya! ¡Sí, Señor! Hay una palabra que es capaz de bajar fuego del cielo, que a los ciegos hace ver y alimenta al hambriento. Una palabra que es capaz de llegar hasta los huesos, que te salga las heridas y te hace un hombre nuevo. Esa palabra es tan cortante como espada de doble filo. Esa palabra es la que Dios te ha prometido. ¡Aleluya! Profetiza que tu crisis acabará. Profetiza que te vas a levantar. Profetiza que tu vida cambiará. Profetízalo en el nombre de Dios va. Profetiza que tu deuda se acabó. Profetiza que tu bendición llegó. ¿Cuántos pueden decir mi bendición viene de camino? Aún mis ojos no lo han visto, pero vienen de camino. ¿Habrá alguien que esté listo para recibir las bendiciones del Padre? Hoy tú tienes la palabra. Tú tienes la palabra. Dilo conmigo. Yo tengo la palabra en el nombre de Jesús. Profetiza sobre tu casa. Profetiza en tu matrimonio. Profetiza en tus finanzas. Profetiza en tu salud. Profetízalo y tú verás que Dios te bendecirá. Profetiza, profetiza. Profetiza sobre tu casa. Profetiza en tu matrimonio. Profetiza, profetiza. Declara que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Pastor, Dios lo va a hacer. Familia, Dios lo va a hacer. 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 Él va a mover la piedra. Gloria a Dios. Profetízalo en el nombre del Señor. Profetízalo. Dale la mano a la persona que está a tu lado y dile, profetízalo en el nombre de Jesús. Profetízalo. Profetízalo en el nombre del Señor. Tú tienes la palabra. Hoy tú tienes la palabra. Tú tienes la palabra. Hoy tú tienes la palabra. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. No importa el tiempo que se tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Gloria al nombre del Señor. A lo mejor llevas años esperando el cumplimiento de esa palabra. No te detengas porque Dios lo va a hacer. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un fuerte abrazo. No, oígame, esto de la pandemia, verdad, no nos permite abrazarnos, no nos permite darnos la mano como queremos. Pero de parte de nosotros y de la isla del Cordero, Puerto Rico, reciba un fuerte abrazo. Oígame, hágase así, hágase así, hágase así. Pero duro, duro. Pero apriétese fuerte. Reciba ese abrazo de parte nuestra, de parte de nuestra familia y de parte de todos los puertorriqueños que allá seguimos declarando que Jesucristo sigue siendo el Dios de nuestras vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Aplauda, Jesús, denle palmas a Rey de Reyes. Vamos, si alguien vino a celebrar, celebra a Jesús. Sabe que el puertorriqueño, ¿verdad? Tiene una fama, el caribeño, de ser bien fiestero, bien ruidoso. Y en mi país lo celebran todos. Los puertorriqueños van a las fiestas, beben, bailan, brincan, saltan. Y yo creo que si alguien debe celebrar, es la gente que ha conocido el amor de Jesús. Alguien debe celebrar, dar palmas, gritar, porque Cristo ha sido maravilloso. Te amó, te salvó. Alguien, dé gracias a Cristo que hizo todo lo que hizo por amor a nosotros. Él es maravilloso, Él es poderoso, Jesús. Aleluya. Y hoy deseo en este segundo día de este aniversario tan especial, tres años, compartir bajo el tema, bienaventurados los que creen. Dígalo conmigo, bienaventurados los que creen. Y deseo leer Juan, capítulo 20, verso 29. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 29. Alguien vino con fe de que Dios está haciendo algo poderoso en este lugar. ¿Alguien tiene fe de que hay una presencia de Dios aquí, poderosa? Que hoy cerramos este aniversario en fiesta, en una manifestación de gloria en el nombre de Jesús. Juan, capítulo 20, verso 29. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Ahora, escuche bien lo que Cristo dice ahora. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una bendición que Tomás no se llevó. Cristo dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Levanta una mano alta al cielo conmigo. Y pido que vaya al Padre en el nombre de Jesús. Y le pida que en este aniversario una gloria poderosa. Caiga en esta casa. Habla, habla con tu Padre que está en los cielos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Estamos celebrando tres años, Padre. De tu fidelidad. De tu gracia. De tu amor. De ver que eres el Dios que cumples lo que hablas y prometes. Padre, en esta tarde estamos sedientos de tu presencia. Te pido que esta palabra aumente la fe de alguien. Rompa cadenas espirituales. Expulse demonios. Sane enfermos. Que alguien se llene más de tu santo espíritu. Y que celebremos tu grandeza en esta casa, Dios. Gloríficate, Espíritu Santo. Alguien diga, gloríficate, Espíritu Santo. Y si usted amena esa presencia de Dios, con la mano arriba, dile, Espíritu Santo, yo te anhelo en esta tarde. Vamos, dígale. Te quiero sentir en esta tarde. Alguien. Jesús dijo que, qué padre en la tierra, si un hijo le pide pan o le pide un alimento, le da piebras o serpiente, aún siendo malo. Y Jesús dijo, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que tiene buenas dádivas para sus hijos. Pregunto yo, ¿habrán hijos de Dios en esta casa hoy? ¿Habrán hijos de Dios en esta casa hoy? Pues el Padre tiene buenas dádivas para ti. Víbesela. Recibela. Alguien diga, queremos más, 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 más de ti, Dios. Dígalo, queremos más, 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 más. Más, Espíritu Santo. Queremos más, 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 más. Dígalo, queremos más de ti, Dios. Más, 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 más. We worship God. ¡Aleluya! Jesús. Nombre impresionante, Jesús. Amén y amén. Bienaventurados los que creen. Todo, el Evangelio, el Reino, todo se basa en la fe. Alguien diga la fe. Sin fe, dice Hebreos, que es imposible agravar a Dios. Por fe, usted recibe a Jesús. Por fe, usted cree que Él existe, que Él es poderoso. A un romano que establece que con el corazón se cree. Que si en tu corazón tú crees que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y los confiesa por tus labios, eres salvo. Alguien diga, todo es por fe. Y hay que establecer que es la fe. Porque si algo el Padre quiere en estos tiempos, es gente de fe. En medio de esta pandemia, las diferentes situaciones que usted enfrenta, si usted aprende a creer a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. ¿Alguien me sigue? Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios en los momentos de la vida cuando todo se ve adverso. Creerle a Él, saber que Él está. Como usted canta en una canción que dice, aunque yo no pueda verlo. Yo sé que Él es Tobrán, Dios es mi fe. Cuando hablo de fe, hablo de creer, hablo de confianza. Alguien diga conmigo, creer y confiar. Hebreos nos define la fe de esta forma. En una inspiración divina. Él dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, aun cuando no tienes, cuando no ves, saber que Él está y que Él lo va a hacer. Es un nivel de confianza, llamo yo. Porque la confianza es usted estar seguro de alguien o de algo. Y cuando usted ha conocido a Jesús y ha conocido a Dios, usted no importa las cosas que vea frente a usted. Su confianza en Él es tan grande que lo hace creer que para Él nada es imposible. Es la confianza en Él que si Dios ha prometido cosas que Él va a hacer, aunque usted no la vea, aunque usted no vea nada. Esa confianza en Él te hace creer que es posible. Hebreos dice que sin esa fe es imposible agravar a Dios. Si usted no cree, quiero que me entienda bien. Dios es soberano, Dios es grande. Pero Dios en tu vida no puede hacer lo que tú no creas que Él puede hacer. Repito, Dios en tu vida no puede hacer lo que tú y yo no creamos que Él pueda hacer. Dios necesita tu fe. Que le creas. La fe abre el cielo. La fe da acceso a muchas cosas. Cuando Hebreos establece, si no hay fe, Dios no se agrada. ¿Y usted podrá recibir algo de una persona que no está contenta con usted? Te pregunto. Una persona que a usted no le cae bien. Es más, un jefe que usted tenga. Que a usted no le agrada. Y le hace la vida imposible. ¿Usted espera de Él un aumento, algo mejor? Si alguien no se agrava de usted, de Él no recibirá nada. Porque hay una incomodidad. Y entonces Hebreos dice que cuando no hay fe, Dios no se agrava. Dios te ama. No malinterprete. El amor de Dios es infinito. Ya Jesús te amó. Tú creas, no creas. Haga lo que haga. El amor de Dios te persigue. Dios te ama. Dios te ama. Pero no se agrada cuando no le crees. Dígame usted lo que son padres. Si su hijo tal vez sale delincuente. O hace cosas malas. ¿Usted lo deja de amar? Él sigue siendo su hijo. Usted no está contento con su conducta, pero lo ama. ¿Me sigue? Dios ama, pero no se agrada de la gente que no le cree. Y no hay nada mejor que temer a nuestro papá contento. Yo he dicho esto en otros sermones, pastor, y yo digo, yo voy a mi niñez. Y yo recuerdo que yo sabía que si yo quería algo de mi padre, dinero, un permiso o algo de él, yo como niño sabía que si mi papá no estaba contento conmigo, no me iba a dar lo que yo quería. Si yo me portaba a amar, mi conducta en la escuela, sacaba malas notas en la clase, no hacía lo que él me pedía. Cuando yo fuese a pedirle algo, difícil que él me diera algo. Y yo como niño sabía, si yo quiero que mi papá me dé algo, yo tengo que hacer algo para que mi padre esté contento. Y yo sé que un padre contento es más fácil que saque el dólar, que saque el peso, no sé cómo usted le dice, que saque el dinero o me ve lo que yo quiero. Y yo recuerdo que cuando yo quería un permiso o algo de mi padre, sin que él me mandara, yo limpiaba el patio, le limpiaba el carro, yo hacía de todo. ¿Por qué? Yo decía, si yo hago todo esto, y mi padre dice, wow, mi hijo está trabajando, hace las cosas sin yo mandarlo. Yo sabía que él iba a estar contento. Y cuando yo le dijera, papá, puedo ir a jugar con mis amigos, necesito un dólar, esa contentura lo iba a llevar a entregarme lo que yo le estaba pidiendo. ¿Alguien está siguiendo lo que quiero decirle? Y Hebreos te está diciendo, como único tu papá que está en los cielos, te da dádivas, bendición y ocurren milagros, es cuando tú le crees a él y él se agrada. Vamos, mantén a tu padre que está en los cielos contento con tu fe, no importando tus problemas, la enfermedad, lo que estás viviendo. Alguien diga, yo le voy a creer a Dios desde mi corazón y lo manifestaré, porque esa fe sin obras muertas, yo lo que creo, lo voy a hablar, lo voy a anunciar, lo voy a declarar. Si Dios me ha prometido algo que aún no he visto, alguien diga, yo lo estoy creyendo ya. El pastor Ismael decía, empezamos en la cocina, luego en el salón, hoy estamos en este santuario hermoso. Si el pastor Ismael desde el principio no le hubiese creído al padre, esto hoy no era posible. Lo que usted está viendo aquí hoy es el producto de alguien que creyó a una palabra y a una promesa. Y cuando usted le crea a papá, papá se pone contento y le va a sortar bendiciones y va a hacer cosas increíbles. Quiero llevarte a este punto, tenemos que empezar a creerle a Dios. En vez de estar hablando, es que la pandemia, es que las finanzas, es que los papeles, es que mi hijo empieza a hablar lenguaje de fe, a creerle a Jesús. Dios se agrada de la gente que le cree, porque la gente que aprende a confiar en su padre, que aprenda a creerle a Dios, la gente que practica la fe, la gente que opera en fe, la gente que habla por la fe, tienen una característica. Y es que no dependen de las cosas que ven, andan, operan y esperan por las cosas que creen. ¿Alguien cree? ¿Alguien cree? El que opera por fe puede ver puertas cerradas, no hay finanzas, hay enfermedad y la fe le dice, Dios la puerta la puede abrir. Ese milagro puede llegar, lo que Dios habló, Él lo va a hacer. No es por mis recursos, ni por lo que veo, es por la fe en lo que Dios ha hablado, lo que está en este libro sagrado. Tienes que desprenderte de los temores, cambiar tu forma de hablar. Hay un mensaje que yo hablo del temor y de la fe, de ambas cosas, lo que es temor y lo que es fe. Y en ese sermón yo enseño que el miedo o el temor te hace ver las cosas que no son como si fueran. Toqué algo el viernes, los discípulos en vez de ver una manifestación sobrenatural de Jesús caminando sobre el agua, el miedo los hacía ver y que un fantasma. La fe te hace llamar lo que no es como si fuese, es un nivel de confianza. Hoy mi esposo sigue en el alcoholismo, hoy mi esposo sigue rebelde, mis hijos hay una enfermedad. El temor me dice, no cambia, la fe me dice, Jesús lo va a cambiar. Jesús, habrán hijos en la casa que dicen, padre yo te creo, mi familia allá en México. Allá en Guatemala, en Puerto Rico, creo que los milagros son posibles. Vamos, creerlo. Créelo. Yo voy a ser más, más profundo. Hay cosas que Dios puede hablarte que Él desea hacer. Y si tú no las crees, no las vas a ver. La fe es el motor de todo. Yo puedo, usted puede tener ahí estacionado, el vehículo más costoso, un Bugatti, un Mercedes del año. Pero si no tiene motor, ¿de qué vale? Se puede sentar y cuando prenda no va a caminar porque el motor que es lo que mueve el vehículo. Un vehículo sin motor no prende, no camina. La fe es lo que prende todo en el mundo espiritual. La fe es el motor que te va a impulsar a levantarte, a creer, a soñar y a saber que hay un Dios grande en los cielos. Vamos, la fe es ese motor que prende. Puedes estar en el suelo, en escasez, en una enfermedad y la fe te hace levantarte y decirle, en el nombre de Jesús, hay un milagro para mí. En el nombre de Jesús, voy a ver lo que Dios me habló. La fe. Hay proyectos mayores para esta casa. ¿Alguien lo cree? Vamos, llegaré el momento ni que este templo la gente quepa en esta casa. Pero alguien debe de creerlo. Pastor, estamos creyendo que estos tres años no se comparan con lo que se aproxima. Vamos a trabajar y vamos a hablar el lenguaje de fe que en Tenesí veremos la gloria postrera mayor que la primera. Vamos, hay que vivir lo que cantamos, aunque no pueda haber, ni fe me dice, Dios está obrando. Dios está obrando. Jesús, si usted lee los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Usted va a ver que en todo lo que Cristo hizo, Jesús enfatizaba mucho en la fe. Alguien diga la fe. ¿Alguien se ha percatado de eso en la Biblia? Que Jesús habló mucho de la fe. Es más, Jesús constantemente trabajaba con sus discípulos, con los que estaban con Él. Los principios de fe, hay que creer, tienen que temer fe. En Juan 20 ocurre un evento increíble. Si alguien se acuerda, cuando Jesucristo murió en la cruz, al tercer día resucitó. Alguien dígalo fuerte conmigo. Resucitó. Se le aparece, aparte de sus discípulos, seguidores, pero Tomás no estaba allí. Y los discípulos le cuentan a Tomás, Tomás, Jesús resucitó. Se nos apareció. Lo vimos. Y Tomás dijo, ¿cómo? ¿Que él qué? Nah, yo no creo eso. Yo tengo que verlo para creer. Yo tengo que ver sus heridas. Tocar con mi dedo. Pero Tomás, créenos. El mismo Jesús que tuviste, se amara enfermos, hacer maravillas. Se nos apareció. Resucitó. Y Tomás decía, yo no creo eso. Yo soy de los que tengo que ver para creer. Si no lo veo, no lo creo. Yo quiero en esta tarde, en el nombre de Jesús, romper y expulsar cualquier espíritu de Tomás sobre alguien aquí hoy. ¿Quién es Tomás? La gente que su ánimo depende de lo que ve. Si veo, creo. Si hay, adoro. Si no hay, me atribulo. Si no veo, me rindo. Tomás representa a la gente que si no ven, no creen. Tienen que verlo al momento para creerlo. Y Tomás decía, yo no creo eso. Yo no creo eso. Yo tengo que verlo. Que él apareció. Que él resucitó en nada. Pero Tomás, no vamos a mentirte. Lo vimos. Estuvo aquí. Jesús se levantó entre los muertos. Si no lo toco y lo veo. Aprende a operar en los principios de fe. Aprende que en el reino de Dios no se trata de ver. Se trata de creer. Así opera este mundo natural. Te dice, tú tienes que ver para creer. Jesús te dice, aquí es al revés. Tienes que creer para luego ver. Pablo le enseñó también esto a los corintios. Cuando dijo, corintios aprendan algo. Por fe andamos y no por vista. Es por mi confianza en el Padre que está en los cielos. Es por lo que creo en Cristo Jesús. No es por lo que veo. Tal vez hoy veo problemas. Veo imposible. Pero mi fe en Dios me hace creer. Que algo puede suceder. Y ahí estaba Tomás. Vamos, alguien declare. Yo jamás seré como Tomás. Aunque no esté viendo nada hoy. Lo estoy creyendo todo hoy. Aunque mis ojos no ven lo mejor. Yo creo que Dios va a ser lo mejor. Y vuelve Jesús. Y se apareció. Y en esta ocasión estaba Tomás. Cuando Tomás lo vio. ¡Wow! ¡Es cierto! ¡Eres tú Jesús! Tomás, mírame. Mis manos. Mis heridas. ¡Tócalas! Y Tomás se emocionó. ¡Es cierto! ¡Eres tú! Ahora Jesús declara algo. Que yo quiero que usted se lo lleve en el corazón. Aquí hoy. Jesús dice una bienaventuranza. Que es impresionante. Porque Tomás. ¡Ah! Cuando vio creyó. Y Jesús dice. Tomás. Tomás. Creíste. Porque me has visto. Pero tu fe. No fue suficiente. Para creer. Que yo había dicho. Que me iba a levantar. Al tercer día. De entre los muertos. Tomás. ¿No creíste. Una palabra que yo hablé. Tomás. ¿Hasta cuándo. Vas a aprender. Que cuando yo hablo algo. Yo lo cumplo. ¿No creíste. Ni aunque te contaron ellos. No creíste a mi palabra. Ahora que me ves. Ahora que me tocas. Estás creyendo Tomás. Y Jesús dijo. Bienaventurados. Los que no vieron. Y creyeron. Yo quiero que usted entienda algo. Alguien diga. Bienaventurado. Significa. Ser afortunado. O ser muy feliz. Feliz. Jesús. Está estableciendo. La gente. Que confía en mí. La gente. Que me crea a mí. Aún sin ver. Son afortunados. Y son bien. Bien. Felices. ¿Sabe qué es un afortunado? Es alguien que recibe. Una fortuna. Que es bendecido. Recibe una herencia. Recibe algo. Jesús está diciendo. La gente. Que se atreve a creerme a mí. Y a creer en mí. Reciben herencia del Padre. Son bendecidos. Son afortunados. Van a ver lo que otros no ven. Jesús te llama. Bienaventurada mujer. Cuando hoy con tu carga. Con tus hijos rebeldes. Con tus problemas. Estás en la casa de Dios. Diciendo. Yo le creo a Dios por mi familia. Bienaventurada. Hombre. Eres bienaventurado. Aún con tu enfermedad. Con tus problemas. Está diciendo Jesús. Es mi Señor. Yo le creo a Jesús. Yo le creo al Padre. Dios te llama. Bienaventurado. Voy más. Dios se enamora. De la gente. Que se atreva a creerle a Él. Sin ver. Me basta. Una palabra. Me basta. Su palabra. Para creer que Jesús. Es todo. Poveroso. Cristo. Estableció. Para el que cree. Todas las cosas. Le son. Pero la fue. Habla. Del corazón. De la abundancia. De la abundancia. De la abundancia. De la abundancia del corazón. Lo expresa. Tu boca. Lo que hay dentro de ti. Se manifestará afuera. Y en tu corazón. Tienes que creer. Que Dios es todo. Poveroso. Créelo. José Luis. Hoy estoy enfermo. Hoy no tengo el milagro. Pero estoy creyendo. Eres bienaventurado. Y la gente. Bienaventurada. Recibe. Más. Que los demás. ¿Usted se acuerda. Del centurión. Alguien viga conmigo. El centurión. Mire. Que increíble. El centurión. No era un discípulo. No era judío. No era creyente. Era romano. Y un impío. Un pecador. Su criado. Se enferma. De gravedad. Y él sale. Al encuentro de Jesús. ¿Se acuerda de eso? Y le dice Jesús. Tengo un gran problema. Y es que tengo. A mi criado. Enfermo. Allá en la casa. Grave. Y Jesús dice. Yo voy a ir allá. A sanarlo. Y el centurión. Le dice. Jesús. Yo no me siento digno. De que entres bajo mi techo. Soy un pecador. Soy un. Pero yo sé de autoridad. Yo tengo hombres. A mi cargo. Yo doy una orden. Y alguien. Tiene que cumplirla. Yo sé lo que es autoridad. Jesús. Y aunque soy un pecador. Soy romano. Yo reconozco. Que tú eres la máxima autoridad. Que yo he visto en la tierra. Jesús. Y este hombre. Le dice. Jesús. No necesito. Que vayas a mi casa. Si tú dices una palabra. Aquí. Allá en la casa. Se me sana. El criado. Este hombre. Está en una atmósfera. De fe. Porque él no pensó. Y si Jesús. Envía la palabra. Y no ocurre nada. Y yo llego. Y está muerto. Él estaba en una fe. Que él dijo. Si hablas. La palabra. Se sana en la casa. A la distancia. Aquí se acuerda. La reacción de Jesús. Jesús. Se volteó. A sus discípulos. Sorprendido. Wow. Y le dice. Ni en Israel. Yo he hallado. Una fe como esta. Esto yo nunca. Lo había visto. Aquí en la tierra. Ni con ustedes. Ni los judíos. Esta fe. Yo no la había visto. En Israel. Wow. La gente que le crea. Jesús sin ver. Sorprenden al cielo. Y él se voltea. Y escuche bien. Mire. Lo que Jesús establece. Le dice. Vete. Según has creído. Has sido. Escuche bien. Yo soy muy. Cuidadoso. Y yo creo en lo que es. La voluntad. Soberana. De Dios. Lo que Dios. Hace. O no hace. Lo determina. Él. Pero si. La Biblia. Me da un espacio. Para afirmar. Que hay milagros. Y hay cosas. Que como único. Suceben. Es por lo que tú crees. Porque note. Que Jesús nos dijo. Centurión. Vete. Ya yo lo sané. Ya yo lo hice. Que le dijo. Vete. Según. Has. Creído. Ha sido. Hecho. Jesús. Está estableciendo. Hay milagros. Que los hago. Por mi voluntad. O no. Pero hay milagros. Que se desatan. Y son condicionados. A lo que tú seas. Capaz de creer. Este milagro. Fue condicionado. A la fe. Del centurión. Vete. Según has creído. Como ha sido. Tu fe. Así será. Lo que vas. A recibir. Yo no necesito. En esta casa. Ni Dios. Como Tomás. Dios quiere gente. Bienaventurados. Que digan. Papá. Te estoy creyendo. En este domingo. Te creo. Por encima. De todo. Te creo. Jesús. Te creo. Te creo. Te creo. Te creo. Te voy a creer. Aunque mis ojos. No estén viendo nada. Es mi fe. Es mi confianza. En ti. Alguien. Dígate. Te creo. Dios. Alguien se acuerda. De. Aquel hombre. Desesperado. Turbado. Está en Mateo. Diecisiete. Tenía un hijo. Lunático. Poseído por un espíritu. Que lo lanzaba al piso. En el fuego. En el agua. Alguien ha leído eso. Y el hombre estaba. Tan desesperado. Que primero. Lo llevó. A los discípulos. De Jesús. Y ahí están los discípulos. Y demonios. Salve. Y sé sano. Y no ocurría nada. Jesús llega. Y pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es este alboroto? Que hay aquí. Y ahí el papá. Del niño. Se postra frente a él. Jesús. Mi hijo. El lunático. Algo lo suelta. Y lo tira en el suelo. En el fuego. Lo traje a tus discípulos. Y no han podido hacer nada. Con él. Leas esa expresión. Jesús se incomoda. Y exclama. Oh generación incrédula. Hasta cuando he de soportar. Un lenguaje bien puertorriqueño. Repito. Dios siempre. Te va mal. Dios te ama. Pero no soporta. A los incrédulos. Eso. No. Deja de que él te ame. Alguien tiene aquí hermanos o hermanas. Verdad que cuando pequeño había un hermano que usted lo amaba pero no soportaba. Era el más que lo molestaba. Y el más que peleaba. Y aunque usted le decía. Vete para allá este hermano mío. Aunque usted no lo soportaba. Usted lo amaba. Era su hermano. Jesús te ama. Dios te ama. Pero si eres incrédulo. Te ama. Pero no te soporta. Pero como te ama. Va a seguir detrás de ti. Cree hijo. Cree. 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 Cree en mí. Por más que no crea. Su amor te persigue. Créeme. Te amo. No te soporto con esas incrédulos. Pero te amo. Alguien tiene gozo acá. Mire a alguien y dígale. Dios te ama. Pero si eres incrédulo. Como que no te soporta mucho. Pero te ama. Estás aquí hoy. Traedme el muchacho. Echa fuera que el demonio. Lo sana. Lo libera. Los discípulos. Se acercan donde es Jesús. Y le dicen. Jesús. Te queremos preguntar algo. ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera. Ese demonio. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Y se acuerda la respuesta de Jesús? Por vuestra poca fe. Ellos tenían fe. Pero ¿cómo era? Poca. Jesús siempre insistía. Tienen que creerme. Mire cuando Jesús le dice. Dice. A Marta. Marta. No te he dicho. Que si crees. Ahora. Si dice. No te he dicho. ¿Qué implica eso? Que ya. Se lo había. Jesús le había enseñado a Marta. La bendición. Que es creerle a él. Mira Marta. Aprende a creerme en mí siempre. No importa lo que veas. Lo que yo te diga. Créeme. No me cuestiones. Y Jesús le tuvo que haber enseñado. La gente. Que me cree. Es bienaventurada. Y esa gente. Es la que ve mi gloria. Y en el momento de creer. Esta Marta. Incrédula. Cristo. Mi hermano. Se murió. Yo creía. Que él se podía sanar. Mientras estaba vivo. Pero está muerto. ¿Qué tú haces? ¿Por qué mandas a mover la piebra? De sepulcro. Mi hermano. Está pobrido. Huele mal. Lleve. Ya esto se acabó. Tu falta de fe. Hace que se atrase más. Lo que Dios. En tu vida. Desea hacer. Hay cosas. Que no las recibimos. Por nuestra falta de fe. Yo prediqué un mensaje de esto. Y yo decía. Que por culpa de Marta. Lázaro estuvo más tiempo. Muerto. Y pobrido. Si porque Jesús. Iba. De camino. A. Pararse. Frente a aquel. Sepulcro. Y decirle. Lázaro. Come on out. Sal fuera. Y cuando él iba a hacerlo. La falta de fe de Marta. Lo detuvo. Y el tiempito. Que Jesús se volteó. Fue donde ella. Y habló. Fue más tiempo. Que el muerto. Estuvo muerto. Marta. Atrasó el milagro. Unos minutos. Lo que Jesús. Iba a hacer ahora. Marta. Lo atrasó. Tu falta de fe. Atrasa. Cosas. Que Dios. Desea hacer. Dios. Está ahí. Dios. Se ha hablado. Él ha prometido. Pero él. Necesita. Que seas. Bienaventurado. Que estés creyendo. Aunque el muerto. Lleve cuatro días. Aunque esto no vuela bien. Jesús. Está conmigo. Él está aquí. Y si él está. Alguien. Diga todo. Es posible. Vamos. Marta. 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 No te he dicho. Que si crees. Verás la gloria de Dios. Marta. No has aprendido. Ese principio. En Marcos 11. 24. Jesús decía. Por eso les digo. Crean. Que ya. Han recibido. Lo que estén pidiendo. En oración. Y los tendrán. Jesús dice. Si tú no oras. Creyendo. No vas a obtener nada. Hello. Repito. Marcos. 11. 24. Por eso les digo. Crean. Que ya han recibido. Todo. Lo que estén pidiendo. En oración. Y los tendrán. Si no estás orando. Creyendo. No recibes. No recibes. Pastor. En una convención. En Puerto Rico. Yo lancé esto. Y mucha gente me miró. Atravesado. Raro. Porque yo dije. La oración. No sana. A ningún enfermo. Y la gente me miró. Que herejía. Está diciendo el predicador. Y les dije. Repito otra vez. La oración. No sana. A ningún. Enfermo. Es un silencio. En el auditorio. Y les dije. No lo digo yo. El apóstol. Santiago. Dice. Que la oración. De fe. Esa. Sanará. Al enfermo. Una oración. Sin fe. No sana. Si a la oración. Les añade. Fe. Alguien está conmigo. Cristo dijo. Lo que pidas. En oración. Píbelo. Creyendo. Que ya está hecho. Y lo recibirás. No es que ores. Es que ores con fe. La oración de fe. Sanará de enfermo. Y si hubiese pecado. Le será perdonado. No es que ores. Es que ores con fe. No es que leas. La Biblia. Es que la leas con fe. No es que adores. Es que adores con fe. Que estás llegando al trono. De la gracia. Del Dios del cielo. Alguien está acá conmigo. Jesús. Bienaventurado. Aquellos. Que no ven. Pero creyeron. En Marcos. Nueve. Veintitrés. Es que Jesús dice. Para el que cree. Todo. Es. Posible. Alguien está creyendo. En lo que Dios. Ha prometido. A esta casa. Alguien cree. Que en este tercer año. Es simplemente. El comienzo. De cosas mayores. Habrá alguien con la fe. Que diga. José Luis. Yo veré mis hijos. Convertido a Jesús. Ese milagro mío. Lo voy a recibir. Ese es mi fe. Lo creo. Jesús establece. Para el que cree. Todo. Le es. Posible. Habrá gente acá conmigo. Quiero que usted toque a alguien. Y le diga. Créele a Jesús. Sé bienaventurado. Vamos. Dile a alguien. Sé bienaventurado. Díselo. Sé. Bienaventurado. Vamos. Recibes una fortuna. No seas como Tomás. Cancela eso. Levanta las manos del cielo hoy. Y empieza a decirle. Padre que está en los cielos. Te creo. Con toda la fuerza del corazón. Padre. Aunque hoy. Mi entorno. Mi panorama. Lo que me esté rodeando. No es lo mejor. Mi fe. Es más grande. Tú estás aquí. Te voy a creer. Los milagros son posibles. Alguien. No sea jamás como Tomás. No. Es que José Luis. ¿Cómo voy a creer? Si el doctor me dijo esto. Si veo aquello. Lo que me rodea. Vamos. La gente de fe. Habla. Jesus. El profeta Elías. Lo único que necesitó fue. Una palabra. De parte de Dios. Había una sequía enorme. Y le dice a Dios. Elías. Muéstrate. A rey Acap. Porque voy. A hacer yo ver. Sob Israel. ¿Alguien ha leído eso? Y el profeta. Recibe esa palabra. Busca a rey Acap. Y le dice. Prepárate. Come. Sube. Porque una grande lluvia. Se oye. Él no dijo se ve. ¿Por qué? Cuando él establece esta palabra. La sequía estaba ahí. No había ni una sola nube. En todo el cielo. Pero el profeta. Aunque no veía. Que tenía. Una palabra. Que Dios la había entregado. Y utilizó el lenguaje de la fe. El rey. Vete. Aunque no se ve por la fe. Yo escucho. El diluvio que viene. Porque tengo una promesa. Soy bienaventurado. Y el profeta. Se atrevió a creerle a Dios. Subió arriba a la montaña. ¿Se acuerda de eso? Se fue de rodilla. Con la cabeza al piso. Y le decía a su criado. Sube un poco más. Y dime que ves. Y el criado subía. Bajaba. Tres, cuatro, cinco, seis veces. Y le decía. Profeta. No se está viendo nada. La sequía sigue igual. Y el profeta decía. Sube otra vez. Porque le estoy creyendo al cielo. A mí Dios me dijo. Que iba a llover. Y no me importa lo que mis ojos vean. Que la sequía esté. Que esté el calor. Yo cargo una promesa del cielo. Alguien diga. Va a llover. Aunque haya sequía. Va a llover porque Dios lo habló. Pero para que esa lluvia caiga. Hace falta alguien como Elías. Que en Tennessee diga. Te estamos creyendo. Dios viene una gran lluvia de bendición. Para esta casa. Para mi familia. Para mi finanza. Para mi empresa. Viene algo. Aunque no lo veas. Háblalo. Háblalo. Come on. Háblalo. Háblalo. El profeta Elías. Seguía diciendo. Viene lluvia. Y la sequía. Viene lluvia. Y el sol encima de él. Viene lluvia. Y ni una nube aparecía. Esta es la gente bienaventurada. Tú sigues orando por tus hijas. Por tu hijo. Por tu familia. Por las promesas de Dios. Hoy tal vez los recursos no están. Hoy tal vez la puerta no se abre. Hoy tal vez estás viendo la sequía. Pero tú cargas una palabra. De que va a llover. Y va a llover. Y va a llover. Y lo vas a creer. Y lo vas a afirmar como Elías. Elías insistió. Se mantuvo creyendo. Y no fue que llovió. Un diluvio comenzó a caer sobre aquel lugar. Pero quiero que usted vea el principio. Un Dios que dice lo que va a hacer. Y un hombre en la tierra que lo cree. Y lo declara. Aún sin ver. ¿Me sigue? Hay cosas que Dios va a hacer. Pero necesita de alguien en la tierra. Que lo crea. Lo afirme. Y lo declare. Un Dios que dice. Voy a ser. Pero necesita a alguien que le crea. A lo que él va a hacer. No un Tomás. Un Elías. Un centurión. Un Abraham. Que con 99 años. Su esposa Sara. Con 90 años. Estéril. Dice la Biblia. Que ni la menstruación. Ya ella tenía. O sea. Era imposible. De tener un hijo. ¿Verdad? Humanamente hablando. Y Abraham. Con 99 años. Era bienaventurado. Él decía. A mí no me interesa. Mi vejez. Su enfermedad. Su condición. A mí Dios. Me habló. Que yo tendría un hijo. Un hijo de mi esposa Sara. Y yo estoy creyendo. Y lo voy a esperar. Y lo voy a creer. Que a los 100 años. Abraham abrazó. Aquel hermoso niño. Llamado Isaac. Escucha esto. Tú no puedes abrazar. Lo que primero. Creíste. Que podías abrazar. Tú no puedes. Abrazar. Recibir de Dios. Lo que primero. No creíste. Que ibas a abrazar. Abraham estuvo. Más de 20 años. Diciendo. Voy a abrazar. Mi hijo. Mi hijo va a nacer. En mi fe. Dios me habló. Aunque esté viejo. Y anciano. Alguien me sigue. Abraham. Cuando agarra. A Isaac. Estaba abrazando. Lo que ya había creído. Lo que ya había creído. Que iba a abrazar. Esa es la gente. Bienaventurada. Tú vas a abrazar. El milagro. Que estés dispuesto. A creer. Que Dios. Puede hacer. Tú vas a abrazar. Las promesas. Del padre. Que él te ha dicho. Y estás creyendo. Que las vas a ver. No vas a abrazar. Lo que primero. No creas. Que vas a recibir. No puedes ver. Lo que antes de ver. Creíste que Dios. Lo podía hacer. Vamos. Comienza. En esta parte final. Del sermón. Comienza. A hablar. Un lenguaje de fe. Ejemplo. Si estás enfermo hoy. Empieza a decir. Estoy sano. Por la llaga. De Cristo. Si hoy tus hijos. No están acá. Están rebeldes. O apartados. Empieza a decir. Ya veo mis hijos. Sentados. En una silla de esta. Conmigo. Adorando a rey. De rey. Vamos. Comienza. En fe. A hablar. Lo que se ve imposible hoy. En el nombre de Jesús. Va a ser posible. Alguien. Profetice. Lo que viene para esta casa. Es una lluvia. De gloria. De my God. Alguien. Debe tener fe conmigo. Y levantar las manos. Y adorar el nombre de rey. Siento el Espíritu Santo. En la casa. Toda duda. Todo temor. Sale de tu mente. Y de tu corazón. Declaro. Por el poder de Cristo. Que alguien hoy. Le ha impartido. Un nivel de fe. Para creer. Y abrazar. Lo que Dios. Le va a entregar. Aquí no habrán Tomás. Habrá gente de fe. Habrán Abraham. Habrán Elías. Habrán centuriones. En pie de fe. Que van a creer. Sin ver. ¡Uh! Vamos. Siento el fuego. El Espíritu Santo. En la casa. Se va todo espíritu. De duda. De temor. Vamos. No eres Tomás. No, no, no. Alguien va a creer. Que se oiga la voz de aquellos que están creyendo a Cristo. Vamos. No hay Tomás en la casa hoy. No. Hay gente bienaventurada. Que sin ver. Están creyendo algo. ¿Dónde están los bienaventurados? Los afortunados. Los felices. Que están diciendo. Mi fe en Cristo. Es poderosa. Yo le creo a Jesús. Yo le creo al Padre. Yo le creo a Dios. Vamos. Vamos. Alguien grite. Le creo a Dios. Alguien grite. Le creo a Dios. Vamos. Suéltate ahí. Suelta los temores. Suelta la duda. Vamos. Dios quiere gente de fe en Tennessee. Para ver milagros. Para ver la provisión. Para ver lo que Él va a hacer. Gente de fe en la casa. Alguien debe abrazar esta palabra hoy. Y decir. Soy bienaventurado. Soy bienaventurado. Soy bienaventurado. Porque le creo a un Dios. Que aunque no veo. Le creo. Es más. Te digo algo. Yo he escuchado gente decir. Wow. Si yo hubiera sido. Juan. Felipe. Andrés. Pedro. Wow. Caminar con Cristo. Verlo ahí. Usted. Es más. Bienaventurado. Que Pedro. Que Juan. Que Felipe. Porque ellos. Andaban con Cristo. Y lo vieron. Lo veían sanar. Leproso. Pero usted. Aunque no ha visto a Cristo. De forma literal. Por la fe. Ha creído en Él. Por la fe. Lo ha recibido. Por la fe. Usted. Más. Que bienaventurado. Aunque los discípulos. Bienaventurado. Aquellos. Que no vieron. Pero. Creyeron. Derrama gracia. Dios. En esta tarde. Padre. Derrama milagros. Padre. Que en tu anesí. Se levante gente. Con una fe. Para creerte todo. Para creer que algo grande. Va a ocurrir. Padre. Padre. Ven en esta tarde. Envía esa lluvia. Que Elías. Oyó por fe. Y luego vio. Envía esa lluvia. De bendición. De sanidad. De autoridad. De poder. De libertad. Padre. Envía esa lluvia. Envía esa lluvia. Envía esa lluvia. Ahora. Recibe. La bendición del Padre. Recibe. La unción. Del Santo Espíritu. Ahí está. Alguien que crea. Levante la mano arriba. El cielo. Y empiece. A adorar. A adorar. Amiga. Oh. Yeah. Yeah. Señor. Te creemos. Te creemos. Señor. Believe. I believe God. Yo te creo. Señor. Te creo. Jesus. Ja, ja. Uh. Todo el que crea. Él. Levante la mano arriba. Hay una unción acá. Vamos. Están cayendo. Cabenas espirituales. Temores. Están huyendo. De tu mente. De tu corazón. Vamos. Eres un hijo que le crea el Padre. Recibe las dádivas. Recibe esa unción. Vamos. Alguien crea por su sanidad. Alguien crea por lo que Dios puede hacer. Alguien crea. Vamos. Alguien adore. El nombre que es sobre. Todo nombre. El nombre de Jesús. Tu nombre. Jesús. 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 Mencione. A Jesús. Y le. Jesús te creo. Hilo. Jesús te creo. Es más. Póngase de pie. En esta parte final. Levante las manos arriba. Y dile a Él. Te creo Jesús. Vamos. Te creo. Siento la presencia aquí del Espíritu Santo. Levante las manos arriba. Alguien diga. Te creo Dios. No te veo. Pero te creo. No veo. Pero creo. 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 En ti Jesús. Alguien comience a decir. Soy bienaventurado. Porque creo en tu poder Jesús. Creo. El amor de Jesús. El amor del Padre. Te abraza. Recuerda. Él te ama. Aunque haiga fallado. Aunque no le creas. Él te ama. Pero si le crees a Él. My God. Él se agrada. Él te da más. 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 Uh. Jesús. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus. Ahora Jesús. Lord Jesus. Lord Jesus. 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 Jesús. Menciona ese nombre. Que es sobre todo nombre. Jesus. Vamos. Mencionalo con fe. Con fuerza. Pronúncialo. Jesus. Vamos. Vamos. Alguien que le cree a Él. Se va tu enfermedad. Se va tu dolencia. Esa ansiedad. Esa depresión. Esos temores salen. En el nombre de Cristo. Hay hijos en la casa. Que le creen al Padre. Vamos. Que se oiga tu voz. Vamos. Vamos. Sube tu voz. Sube tu alabanza. Ahí está el fuego de Dios cayendo. Ahí está el fuego de Dios cayendo. En esta tarde. Recibe más. Ahí está la presencia del Señor. Todo cáncer. Toda enfermedad. Disco cerneado. Dolencia. Alguien se sana. En el nombre de Jesús. Esos huesos. Tu enfermedad se sana. Por el poder de Cristo. Alguien comience. A creer. A creer. A creer. A creer. Vamos. A creer. Vamos. A creer. A creer. Vamos. Jesus. Puede fluir la banda. Ahí sube arriba. Ahí mismo. Sube con todos los pagos de arriba. Vamos. Suéltate en la fe. Vamos. Comienza a adorarle. Vamos. Que se oiga la voz de la gente. Que le crea Jesús.